Y si tú la ves, baby, le vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, dígale que está frío el corazón Desde que ella se marchó, necesito de su amor Y si tú la ves, baby, le vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, dígale que está frío el corazón Desde que ella se marchó, necesito de su amor Pa' que sale ese dolor, pa' que sale ese dolor Yo no funciono sin ella, el recuerdo me atropella Se roba mi corazón, hay que ser una querella Trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella Tú eres la baby que me lleva a las estrellas Mi plan de coco, me pone brisorioco Me pongo nervioso de solo pensar que te toco Y va guiándome, llamas casi por foco, choco A mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille Pero cuidado con el guille porque a la que te pille Con besos mojados, haré que te maravilles No voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari me sigue Tú la ves, baby, le vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, dígale que está frío el corazón Desde que ella se marchó, necesito de su amor Pa' que sale este dolor Pa' que sale este dolor Y ahora una botella, es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando y ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me deja una huella, me pasa hablándole a las estrellas Hay que le diga que yo sin ella, creo que voy a enloquecer Quisiera saber, si hay una vez, por qué de mí ella se fue Si un día la ve, pregúntale, si conmigo quiere volver Y si tú una vez, baby, yo le vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad